Voy a cantarle a mi tierra, encantadora región Y a sus mujeres hermosas que llevo en mi corazón Del otro lado del río está Coyuca, señores También sus mujeres tienen amor en sus corazones Debajo de un cascalote, le dije a mi consentida Te vas a quedar conmigo, mi vida, es en mi tierra querida Debajo de un cascalote, le dije a mi consentida Te vas a quedar conmigo, mi vida, es en mi tierra querida En Arcelia ya hay mucho queso de la Teguala en sombrero Para los huaraches de suela mi alta mirando es primero Para el chicharrón que truena en San Miguel con Donapa Para el Tamarín de Iguala sabemos que hay en la mata Qué lindo es el río Balsas con sus barcos de madera Allí me pasé las noches cantando y acariciando una buena Qué lindo es el río Balsas con sus barcos de madera Allí me pasé las noches cantando y acariciando una buena Las muchachas de Salguero las traigo dentro Del pecho, también las de Teloloapan dicen que tienen derecho Me gusta ver los que hay más del puente paradito en el río Les gusta la resolanda porque también siente frío Yo soy puro calentano y no se me arrugue el cuero A los paisanos les digo cantando que viva nuestro guerrero Yo soy puro calentano y no se me arrugue el cuero A los paisanos les digo cantando que viva nuestro guerrero Yo soy puro calentano y no se me arrugue el cuero Gracias por ver el video Gracias por ver el video